Para colocar un elástico en un tejido a crochet debemos cortar el elástico del largo deseado. Luego juntamos las puntas y anudamos de esta forma. Ahora tomamos el tejido, en este caso un tejido en redondo, como cada tejido en redondo cerrar cada hilera con un punto raso y luego levantamos 2 puntos cadenas. Tomamos el elástico y colocamos el nudo delante de los 2 puntos cadenas y tejemos el primer punto medio alto envolviendo el elástico. Luego juntamos el nudo bien al lado del punto, lo giramos hacia atrás y tejemos el próximo punto medio alto delante del nudo y envolviendo el elástico, de esta forma. Esto es para que el nudo quede apretado entre punto y punto. Luego tejemos normalmente toda la hilera, siempre envolviendo el elástico. En este caso estoy tejiendo punto medio alto pero lo pueden también tejer en punto bajo o punto vareta. Los elásticos se pueden colocar en prendas como gorros, bordes de polleras, yores, etc. Vamos a mostrar girando el tejido de esta forma para que lo vean bien. El elástico queda en el medio de los puntos y de esta forma queda prolijo tanto como adelante como atrás. Prácticamente no se va a ver el elástico. Ahora voy a mostrar como finalizar la colocación del elástico. Cuando llegamos al final de la hilera, cerramos como toda hilera en tejido redondo con un punto raso. Luego un punto cadena y cortamos la hebra y rematamos. De esta forma nos queda el elástico completamente tapado con el tejido. Aquí podemos ajustar y volver a anudar para ajustar bien la prenda. Un poquito de trozo sin duda y desplazamos. ¡Pues un poquito más por aquí! ¡Ahora es un poco más por la hebra y desplazamos! ¡Pues un poquito más por el tiempo con que se arrega!